LML es una fábrica que se encuentra en India, en Campur es la fábrica que le fabricó a Piaggio desde 1980 en las antiguas motos las famosas PX150 que conocemos aquí en el país y lanzaron desde el 2006 para el mercado europeo este modelo que es la LML Star 4 esta moto conserva todos los detalles que la hicieron famosa entre los 80 y 90 como es la llanta de repuesto y pues es supremamente sencillo la forma en la que se encuentra la llanta de repuesto retira la tapa y ya queda expuesta la llanta de repuesto la puedes retirar fácilmente y ya está terminando la llanta de repuesto